Grupo Cero Televisión Buenas tardes, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes Mucho gusto Igualmente, Norma ¿Qué tal? Bien, ¿trajiste un cuento? Traje un cuento ¡Qué guay! Vamos a leer un cuento de Norma ¡Qué bien! Muy bien ¿Un oso? Sí, de acuerdo Bueno, el título es No sé si va a quedar Pero Juan toma la decisión De ir a su encuentro Bueno, está bien Porque es así Muy diferente De los títulos habituales Digamos Sí ¿No? Que digo que los títulos habituales Suelen ser más enigmáticos Ah, bueno Sí Sigo con la historia Mauricio llega al hospital Y pregunta por Juan Este ya había sido dado de alta Y venía a acompañarlo hasta su casa O hasta algún punto De alguna conversación Que lo devolviese a este mundo Donde la vida Había seguido su curso Y los acontecimientos últimos Eran para Juan Un entre paréntesis De alguna frase incompleta Que había caído En un aufero de su memoria ¿Viste, Mauro? Al final Salí de este secuestro hospitalario Me pusieron todos los cables Que te podés imaginar Me radiografiaron por dentro Mi corazón parece que se enloqueció Y pegó algunos saltos Que detuvieron el libre Fluir de mi sangre Que no pudo llegar hasta mi cima Una especie de tartamudez Del cuore Que me desmayó Que me dejó en blanco Aunque luego Y bajo la anestesia Mi cabeza seguía trabajando Porque soñé Y los sueños eran como Un continuo impreso En papel prensa Que no puedo olvidar Y que si quieres te lo cuento Para que las imágenes Se fumen entre palabras Y caigan En el reino del olvido Soñé que soñaba Que salía todos los días A caminar Buscando algo diferente Interrogando a todas Las baldosas de mis calles Visitaba todas sus sombras Sus parques y sus fuentes Errante Como alma en pena Implorando alguna respuesta A esta insistencia De estar desdoblado Como en el sueño Donde se juntaban El personaje que aparecía En el sueño Y el mismo sueño En el decir Que soñé Que soñaba Era un sueño prometido Sí Aquel que le prometía De enfermera Minutos antes De que me durmiera Con la anestesia Como mi último Intento seductor Que quién sabe Si no sería el último Pero no fue el último Sino que parece Que será mi compañero Por mucho tiempo Por la insistencia Con que se repite Estaba en otro país Tal vez en Grecia Había una sala De festejos Donde el suelo Era el mar Y las mesas Las montañas Y golpeaban Sobre las piedras Los oráculos Y la gran voz Del destino Gritaba sus urgencias En diferentes lenguas Que irían A acompañar A todos los extranjeros Y así Y así Se iniciaba El intercambio Que se convirtió En una gran alegría Porque ya nadie Iba a quedarse A sola Soportando su vida Y crecía a la vez El poder de la palabra En el espacio Flotando Vivían seres celestes Que allí tenían Su morada Y penetraban Las sombras Con grandes convulsiones Como para arrojar A la vida El día Que iría A descender Hasta los hombres Los celestiales Lo toleraban todo Claro Que hasta donde Les era posible Luego Aparecían Con formas humanas Y se quedaban Entre los hombres Y se acostumbraban A su felicidad Y a contemplar Los rostros De algunos elegidos Que serían Aquellos Que le darían El nombre A todas las cosas Pero muy pronto Se dieron cuenta Que había que Colmar muchos Pechos tantiturnos De alguna alegría Y había que Proporcionarles Una mayor satisfacción A los deseos Que estaban Adormecidos El que los enviaba A la tierra Era un Dios bueno Pero no contaron Con que el humano Tenía que sufrir primero Y tuvieron que Reconocerlo Y que además La mayoría De las veces No querían Dar un nombre A lo que amaban Y logrando Que las palabras Se abren A la vida Como flores A veces Era el Dios El que descendía Tomando forma humana Y contemplaba Lo que faltaba Poniendo fin A esa fiesta divina Para hacerla terrestre Este Dios Señalaba La frente De los hombres Y marcaba Con un sello Al elegido Pero tú ¿En qué piensas? Le preguntó Juan a Mauricio Lo que éste contestó Pienso Que el amor Puede tomar Distintas formas Que no sólo Se puede amar A una mujer Sino también Se puede amar A todas las cosas Que pueblan El mundo A las que le ponemos Un nombre Y que también Nos acompañan Que no hace falta Que ningún Dios Descienda Hasta la tierra Pero si quiere Llamar Dios A las palabras Que nos unen Te lo acepto La frase Que pronunció Mauricio Me había traído El recuerdo De Janina Y fue él El que me preguntó Si iría o no A Londres A la inauguración De la muestra De esas figuras Fantasmales Que Janina Se había empeñado En repetir Hasta el infinito Con la ayuda De una galería De espejos Pero en el fondo Sentí que Lo que en realidad Me preguntaba Era Si había aceptado Por fin Su torpeza Y su jugada Apostando a su vida Cuando en realidad Era la suya En el quirófano La que estaba En apuros Con la boca seca Y los raros Terrores de la noche Había que tomar La decisión Porque de qué vida Hablamos Si la vida De ella No era el equivalente De mi propia vida Jugada en más O en menos Pero sólo una jugada Para hacer Pero sólo una jugada Para hacer tablas Y seguir el juego De este ajedrez Que tantas veces Había eludido Tal vez Porque el recuerdo De su partida Lo había deshabitado Pero la vida Sin su presencia Le parecía Demasiado aburrida El pasado Que aún no lo era Estaba esperando Boca arriba Con todos los ojos Abiertos Y le perseguía Ahora por las calles Por esas calles Donde sabía Que no la encontraría Porque le llegó La carta De su partida A Londres Y frente a la soledad Que le invadió No sabía Entre qué tierras Vagar En las noches Que se me aproximaban Era una carta Pero también Era un mensaje Para todos Los que quisieran Ser sus destinatarios Para mí Para vos Y para todos Los lugares Que habíamos tocado Con nuestras manos Y con nuestras palabras Para las piedras De la calle Debajo de la almohada En los cabellos En ese ruido Inevitable De un abrir Y cerrar Puertas Que siempre Lo hacían volverse Frente a la impasibilidad De las bisagras Para mirar Hacia atrás Para ver La sombra De alguien Que no estaba Pero que había sido Besado en la frente Por algún dios Que lo había Marcado Con el sello De los celestinos Y pensó Que más allá De la ausencia De ella Y su abandono Tendría que aceptar Que la pertenencia De un otro No era sino Una historia De los sueños Y que en esta realidad Ella No era solo una Sino una reduplicación De ella Y su goce Que había logrado Poner en esas imágenes Que haría desfilar Entre los espejos De la galería Queriendo llegar A un infinito Imposible Que no llegaría Al cielo Pero se dio cuenta Que eso no importaba Que lo imposible Se hacía posible De esta manera Porque ella Era una De las celestiales Y porque siempre Fue su mirada La que me interrogaba Y despertaba en mí La pregunta La pregunta De hasta cuándo Hasta cuándo Podríamos seguir Mirándonos así Ahora En esta ausencia Donde nada Se reflejaba Donde seguramente Yanina Ya fuese otra Y tuvo la convicción De que tenía que ir A su encuentro Y ahí se terminó Este capítulo De este cuándo Bueno Se ve los tres puntitos Así entre paréntesis ¿No? Continuará Continuará Sí Bueno Tengo que poner Los tres puntitos Yo me llegué a preguntar Casi desde el principio Ajá Si el orden De esos relatos No nos habíamos Confundido Con el anterior Que el anterior Es después de este Puede ser Puede ser Me llamó la atención ¿No? Porque ahí acaba de salir Se encuentra con Mauricio Porque Ahí tiene una conversación Con Mauricio Porque en el otro Me acuerdo que era Como todo lo que él Pensaba ¿No? Que era solamente Un pensar O un escribir Era una reflexión Que hacía Juan Sí Que ahí necesita hablar Y va contando Sí ¿No? Digo que sale ahí Del hospital Y habla de Y está Habla de un montón De cosas Pasa un montón De cosas Ah sí Hay un montón De pensamientos Que tiene Sobre esta manera De la relación Con un otro ¿No? Un compañero Sexual Digamos Acá reflexiona ¿Qué es el amor? ¿No? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿No? Porque ahora yo Yo no vi que había Una Sí, sí Claro, claro Interesante Sí ¿No? Y después dice Pero yo voy a ir Pero ella ya va a ser otra ¿No? Que es lo que está en juego En la separación De ella ¿No? Ella ya fue ¿Te acuerdas que tuvo una relación Con Ignacio? Que era una relación antigua Y que ya se había quedado Con él Bueno, porque en principio Él todo eso No lo sabe ¿No? Pero yo creo que Ella ha cambiado Porque por fin Ha tomado una decisión ¿No? Porque todo eso Parte de la frase Que Juan le dijo A ella Diciendo algo De la cobardía ¿No? ¿No? ¿Cómo era? Sí Que era una mujer cobarde Porque no se animaba Ahí es donde realmente Ella es diferente No por lo que ha vivido Sino porque ¿No? Ha tomado esa frase Y la ha cambiado Y sí Entonces, claro Ya es otra ¿No? Y sí El poder de la palabra ¿No? Ya es otra Ya es otra Mucho al poder de la palabra ¿No? Sí Ajá Sí, 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 sí Al principio Desde el principio Sí Y el sueño Buenísimo El sueño El sueño Buenísimo Guau El sueño Ahí Las montañas La mesa Que eran las montañas Buenísimo Haciendo hablar El oráculo Y no sé qué Guau Y después El que besaba El Dios que besaba La frente de los elegidos Por ahí Es así ¿No? Por ahí Ahí El elegido Buenísimo No sé por qué Y desde ahí Desliza Y sigue su conversación Con Mauricio ¿No? Se hace el delirio Ahí Que cuenta su sueño Buenísimo Un sueño recurrente Que puede ser Bueno Y ahí estamos Bueno, pero con la novena Vamos bien, ¿eh? ¿Vamos bien? Vamos bien, sí Porque además Apareció Mauricio Sí Que es la oreja que escucha Bueno Mauricio Solamente escuchó, ¿no? Pero ahí es interesante Sí Alguna cosa le dijo ¿Qué pensás? ¿Qué es para vos el amor? Lo interroga Sí Decías algo No, de lo de la reflexión Que hace él Sobre la exposición De los espejos ¿No? Que él también Porque creo que en el anterior También hizo una reflexión Sobre la belleza O algo así ¿No? Sí Que me acuerdo Que me hizo pensar A muerte en Venecia De Thomas Mann Pero Y ahora Es otra reflexión Que hace sobre la exposición Que ella va a hacer Está muy bien Está muy bien Porque él como que Porque tú decías Que ella ya Esa exposición La había hecho En otro lugar Que en Londres La repetía Digamos La repetía, sí La exposición Claro Pero hay registro Me parece De aquella primera exposición ¿No? No me acuerdo ¿Por qué? No Pero ese Cuando ella inaugura Es cuando él Pum Se cae desmayado Por este fallo Que tiene del corazón Que no le llegó la sangre A la cabeza ¿No? Sí Ajá Pero nada más Pasó la exposición Con el accidente de él En el día El día de la inauguración Pero justo hoy Le dice Ah, sí, es verdad Ajá ¿No? Sí, sí Pero Y después de eso A él lo llevan al hospital Y ella se embarca Se va A Londres A seguir su camino ¿No? La gira De la exposición Claro que nos saltamos Todas las cosas prácticas De cómo desplaza el material Y todo eso Eso no entramos En esas cosas ¿No? Digo, porque cuando hay inauguras Se supone que hay un mes De exposición Que después hay que cerrar Desmontar la exposición Que es a los altos La escritura Sí, sí Por eso Por eso Digo Sí, sí Que puede ir a unos sueños Así ¿No? Estaba linda El sueño De Parmaso De la etapa De repente Estaba ¡Bua! Te proyectas ahí De repente En la Grecia Con los dioses ¿No? Tratando de buscar Un elegido De los dioses Deben ser los poetas ¿No? Los elegidos Claro Varios idiomas ¿No? Que decía Que hablaban varios idiomas Y cómo era Pero Para que todos Pudiesen entenderse Y que no hubiese nadie Que se quedase solo ¿No? Sin palabras Sin escucha de los otros Bueno Así es Muy bien Vamos a ver Cómo sigue Cómo sigue Cómo sigue Muy bien Interesante Carabez Estuvo muy bien Ese cuento Digo Que da ganas De leer el siguiente Ah Este Y esto que me dices De La alteración De los tiempos ¿No? Que Que sí Que a lo mejor Ya esto ya pasó Antes o después O no sé cómo Ajá De los cuentos Pero no me voy a preocupar Por eso ¿Sabes? Que venga la escritura Y que me diga Que los tiempos Que no lo voy a tocar Eso Que sí Que sí Que además Que no lo voy a encuadernar Como esto es primero Y esto es segundo Y eso Sí, sí, sí Sino que sea eso Sí, sí Ya he visto Lo que has hecho En el primer libro Que yo pensaba ¿No? Que ibas a mirar Para decir Cuál es Si realmente El primer cuento Convenía Para abrir el libro Y no te hiciste Esas preguntas Pusiste ¿No? Del mismo modo Que se presenta En el programa Tú Pum pum Lo pusiste Uno detrás de otro Pero quedó fenomenal Sí Porque el principio Del libro Es un principio Del libro Ese como ¿No? Como para Precú De repente ¿No? Me acuerdo De ese De amar el mal El mal Como abres ahí El libro Con ese cuento Que es realmente Una apertura Bueno Hay también Una guía inconsciente Que eso Yo lo voy a respetar ¿No? Porque yo confío en eso Que inconscientemente Voy a ir A alguna A algún puerto ¿No? Pero me voy a dejar Llevar ¿No? Porque también Este Hay interrupciones Que hay que intercalar Sí ¿No? Hay interrupciones Porque la vida No es un continuo Relato De una secuencia Tras la otra Un día podés Y otro día no podés Un día está Y otro día Te vas de viaje Un día No hay una secuencia Discursiva Después tú lo haces Secuencia discursiva Pero la vida Es un desparramo De cosas En el sentido De inciertas ¿No? No esperadas La vida Lo que te trae la vida No está calculado No se puede calcular Ahí Las matemáticas No van ¿No? No hay cálculo posible La vida te sorprende La vida te trae Una mirada Una cosa conocida Una vidriera ¿No? Un libro en la vidriera Que te deslumbra Un cantor Que escuchás Por primera vez Que sí Hay una guía inconsciente Tú dices Claro Claro Que en una escritora Hay la guía También para la fabricación De su libro Lo que tú has dicho No solamente No solamente Para una guía Para escribir Sino que Una guía Sí Sí Me parece que sí Como una función Dices De la escritora Claro Claro Ese saber Que ella no sabe Que lo tiene también ¿No? ¿Qué sé yo? Dejarse llevar Sería ¿No? Sí, sí Bueno Pero porque estás En posición de escritora Ah Digo Claro Dejarse llevar Pero con tu posición ¿No? Digo que no se trata Que cualquiera ¿No? Sin trabajo previo Sin ese compromiso Con la lectura Y la escritura Y la cosa de la dominancia Y la dominación Es una antigüedad ¿No? Porque querer dominar O querer Este Controlar La escritura O lo incontrolable Eso es antiguo Es como De la época de Hegel Más o menos ¿No? Una posición de dominio Donde hay uno Que comanda Y el otro ¿No? El amo Y el esclavo Y en esa cosa De sometimiento De uno por el otro Y del otro Por el uno Porque no es solamente ¿No? De un lado Es va y viene Pero este ¿No? Es así Que hay que dejarse llevar Digo Que hay Que hay también Como Si yo puedo reconocer Que en mí Otra me habita Eso va a ser De mí Una libertad En mi escritura ¿No? Porque si yo quiero Controlar Soy yo Es mi yo El que se mete Y yo no Eso no se puede permitir En una escritura Que mande la escritura ¿No? Saliendo de esa posición De dominancia No es que yo controlo Y yo Llevo la escritura No Es la escritura La que me lleva Bueno Pero que Puedes Cuando vuelves a leer De repente No La escritora también Digo Que el poeta Cuando prepara su libro Puede chequear Cambiar cosas Y todo Pero sigue siendo La función Que se ocupa De eso Pero cuando está en esa función De la corrección También hay una línea inconsciente Que lo va llevando Claro Porque hay un tono Y hay un medio Y hay un final Y hay una ola dramática Una onda dramática Jugada En los libros de poesía También ¿No? Y eso ya Vos escribís Y después En esa función De revisión Ahí es donde Decís Este poema Es contemporáneo De este Y este va a venir Más atrás Bueno Ese es en poesía ¿No? Ahora vamos a descubrir Cómo es con la prosa O con esta cuestión De los cuentos Si realmente Tiene que existir Un cuento Porque un cuento Tiene un principio Y un final ¿No? Tiene una autonomía En sí Un cuento A menos que Lo vayas enlazando Y ya es La novel ¿No? Ya es la novela La novela ¿No? Ya enlaza Una cosa con la otra Bueno Pero también Es antiguo eso ¿Qué te quiero decir? Que los escritores Modernos No No usan La cronología ¿Eh? Hay Hay Propuestas De autores Que dicen Bueno Que lo arme el lector Este libro Se puede leer De atrás para adelante Y de adelante para atrás Y puede uno Leer el capítulo Diez De Rayuela Por ejemplo Como el inicio Del libro Toco tu boca Con el borde De mi dedo ¿No? Con mi dedo Toco el borde De tus labios ¿No? Que para mí Es un poema eso Y para mí Ese poema Sería la apertura Del libro Entonces uno ¿No? Eso Fabricado Fabricado Sí, sí, sí Va haciendo así Pero eso pasa Con toda la obra De Follner Por ejemplo Si vos te lees Toda la obra De Follner Nunca salió De ese pueblo Y te conocés A todos los personajes De su Tamón O no Sur De El sur De los Estados Unidos ¿No? Donde hay un río Y vos ves los personajes Y son ¿No? Entonces toda la obra Es como secuencial Ajá Pero es la obra entera La que hace secuencia De libros Porque se vuelven A encontrar los personajes Se vuelve a encontrar El paisaje Se vuelve a encontrar La evolución De esas personas Las cosas que pasan ¿No? Me acuerdo de un libro Creo que es Mosquito Donde hay un ataúd Que le tienen que construir A uno un ataúd Y entonces Toman la madera La pulen La clavan Que se yo Y el ataúd Lo meten en el río Y el cuento La novela Es toda la deriva Del ataúd En el río Sí, sí, sí Con toda la familia Que acompaña ¿No? Sí ¿No? Que me acuerdo Que estaba la hija Y entonces está Pero eso yo creo Que es Furor y ruido Y Mosquito Sí que no lo he leído Pero no lo he leído Pero ese libro Sí El sonido y la furia El sonido y la furia Sí, yo creo que sí Sí, sí Me acuerdo ¿No? Que eran así Bueno Vamos a pasarle A la poesía Pero ahí Y tú dices que no hay secuencia Claro Que el tiempo se fabrica En cada libro Se fabrica Claro ¿No? Ahí Ahí en la secuencia En la vida Y después Y después La obra en conjunto ¿Viste? Que leemos ahí Hay gente que escribe muchísimo Y tiene como 10 libros ¿No? Pero entre esos 10 libros publicados Se genera Una secuencia O un Que debe ser el desarrollo Del escritor A través del tiempo ¿No? ¿No? Ajá Como el escritor Va desarrollándose Cada vez ¿No? Toma más En su mano El oficio ¿No? Entonces Ay En toda la obra Vos ves como Crece y decrece Crece y decrece ¿No? ¿No? Digo Bueno Un poco de literatura Estamos haciendo Que mal No viene A ver un poema Para cortar Quiero liberarme Quiero liberarme Tu rojo Tenía de sangre Algunos sentimientos Y en tales Y en tales circunstancias El amor Moría en un trono De fuego Entre las furias De un látigo Y cantinelas Repetidas Que bramaban En espejismos Con color De brazas Un amor Vuelto Cenizas Transformaba En piedras Inhóspitas La casa Mientras La mutua seducción Ejendraba A sus enamoradas Criaturas Que corrían Y corrían Escapándose De la fiebre Y del patíbulo Donde el verdugo Dejaba el aire Sin socorro Y comenzaba Así La cacería No había Vínculo secreto Entre los dos Que no tuviese La humedad De las lágrimas Ácidas lágrimas Que aclaraban El blanco Recuerdo De nuestras cicatrices Fue necesario Descubrir El rocío En cada hoja De papel Esas extrañas Cartografías Que tenían La virtud De dejar Por escrito Los errores Colmados De amor Que siempre Ponían Al horizonte En una línea Cruel Donde la separación Era la mueca Inventada En ese margen Un filo De colmillos En acecho Cortaría Los cuerpos Fusionados Y un soplo Único Descifraría El oráculo Capaz de tocar El corazón De la piedra En la que Nos convertíamos Y amar Ese infierno Era difícil Soportar El furor De lo orgánico Era ensombrecer El sol Del sexo Que expiraba De alientos Consumidos En nuestros Vacilantes Sofismas Conyugales Que no podían Formular Ninguna frase Empecinados En un idioma Solitario Lejano De los besos Yo quería Liberarme Del círculo De fuego Pero un empecinamiento Subía Como promesa Deformada En medio De despedidas Y plegarias Con pájaros Revoloteando Alrededor Anunciando Que nunca Seré libre Y el escarmiento Era la venganza Incumplida Del pecado Por preguntarme Por los harapos Del amor Esos espléndidos Sometimientos De los que Nunca Aprenderé Su maleficio ¿De qué se quiere Liberar Del amor? Parece, ¿no? A ver Seguir Que está En la página Que se Nunca seré Libre Ah, quiero Liberarme Y justo después Nunca seré libre Seamos coherentes Una crueldad Se asoma En el horizonte Se mece Suavemente El vapor Que no puede Volar Sobre los mares El amor El amor Que siempre Fue un refugio Batió sus alas Y ensordeció La huida La historia Se astilló En los vientos Que sacuren La larga Alameda En la que Nunca hay nadie Sutiles Son las babas Que forman La teraránia De pasiones Que desafían Al destino Las agonías De otros tiempos Fueron empujadas Por cantos De liturgia Hasta la estrella Con brillo De adorables Maldades Que fueron Perdonadas Por ser Solo atisbos De la desposesión Que amenazaba Al inocente Un arcoiris Un arcoiris De topacios Amarillos Coronó La cabeza De falsos Reyes Que exigían El tributo De esta forma Terrestre Y la apuesta Fue colocada Sobre una existencia Temporaria Acosada Por batientes Parches Que escalonaban Las horas De aquellos Distraídos Que buscaban En su voracidad Otros Vientres Conyugales Cada vez Más inciertos Unos fugaces Besos De viaje Sin retorno No pudieron Más Que la plegaria De perdón Pronunciada En voz baja Para alivianar Su índole Asesina Una libertad Mordida Por filosos Colmillos Avisó A los amantes Que jamás Se unirían Y ninguna Creencia Pudo ser El milagro Que desolvieron Esa forma De cadenas Irrumbradas Por el desamparo Que al arrastrarse Eran lamentos De himnos Que morían Como mueren Las brasas Consumidas Conjurando A la noche Nunca Pensaba Más Que Nunca Pesaba Más Que Nada Y la pisada De fuego Marcó la arena Por la que se escapó La libertad De su descanso Mutó El polvo Del asombro En una tierra Incendiada Y Nunca seré libre Fue una pasión Contrahecha Viajando En lo profundo Del ojo Que alucinaba Sin cifras La fórmula De precisión Tatuada En mi nuca De pájaro Entristecido Algunas reflexiones Sobre el amor Y la libertad ¿No? Sí Sobre la escritura También ¿No? O digo Por las marcas ¿No? Muy bien Viajando Bueno Muy bien Vamos a decir A plena penumbra A plena penumbra Un libro De Norma Menaza De poesía Bueno Seguimos el próximo día Que tendrás otro cuento Genial Muy bien Bueno Adiós a todos Hasta la semana que viene Adiós Adiós ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas En psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también En nuestras consultas online Llama al teléfono 91758 1940